Música Como en un sueño me abrazo a tu piel Siento que tu alma acaricia mi ser Como paloma volando te vas Pero tu corazón está en mí Música Siento un vacío en el fondo de mi alma Me faltan tus sueños de libertad Siento un vacío en el fondo de mi alma Me faltan tus sueños de libertad Como paloma te vas Me faltan tus sueños de libertad Música Como en un sueño me abrazo a tu piel Siento que tu alma acaricia mi ser Como paloma volando te vas Pero tu corazón está en mí Música Siento un vacío en el fondo de mi alma Me faltan tus sueños de libertad Música Música Vamos a que duñes Por la vida Música 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 Con mucho cariño Y sentimiento Música 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 Ahora que te fuiste No pretende No pretenda regresar arrepentida Arrepentida Música 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 Ahora que te fuiste No pretenda regresar arrepentida Música A mis brazos Si te vas por tu camino Seguiré yo por el río Y en otros versos Te olvidaré Música Música Tú tendrás en el vicio Muchos hombres más Tú tendrás muchos amores Pero que yo jamás Tú tendrás que en el vicio Muchos hombres más Tú tendrás muchos amores Pero ni otra vez más Música 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 Tú tendrás que en el vicio Muchos hombres más Tú tendrás muchos amores Pero ni otra vez más Tú tendrás que en el vicio Muchos hombres más Tú tendrás muchos amores Pero ni otra vez más Música 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 Para ti Perú Costa, Sierra y Selva Te canta Alex Y los leones Música Te he buscado donde andarás Hoy nunca he vuelto a saber de ti Vaya mundo sigo siendo Caminando, caminando Siempre voy Buscando a mi amor Que nunca llare Esperando volverla a ver Buscando a mi amor Que nunca llare Esperando volverla a ver Música Música Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora, llora Por esa mujer Llora, llora, llora Mi corazón Llora, llora Por esa mujer Música Vamos Romulo Navarro Música 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 Te he buscado donde andarás Te he buscado donde andarás Hoy nunca he vuelto a saber de ti Vaya mundo sigo siendo Caminando, caminando Siempre voy Buscando a mi amor Que nunca llare Esperando volverla a ver Buscando a mi amor Que nunca llare Esperando volverla a ver Música Música Llora, llora, llora Mi corazón Llora, llora Por esa mujer Llora, llora Mi corazón Llora, llora Por esa mujer Llora, llora Mi corazón Llora, llora Por esa mujer Llora, llora Mi corazón Llora, llora Por esa mujer Llora, llora Mi corazón Llora, llora Por esa mujer Llora, llora Mi corazón Llora Y para todo el baño elementado, los leones de Rómulo Navarro Y nos vamos a la roya, Nini, Carguamayo, Cerro de Paso Y para la familia, Llego Abri, en Pau Cartago Noche de luna era, aquel momento, me hablan las cosas lindas, quiero oírte otra vez Noche de luna era, aquel momento, me hablan las cosas lindas, quiero oírte otra vez Háblame despacito, dímelo en secreto, eso si no me gusta, en voz alta me hables Háblame despacito, dímelo en secreto, eso si no me gusta, en voz alta me hables Música Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas Así soy delicado, como el vaso de cristal Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas Así soy delicado, como el vaso de cristal Amame con locura, quédeme con paciencia, eso si no me gusta, en voz alta es mi vida Amame con locura, quédeme con paciencia, eso si no me gusta, en voz alta es mi vida Música 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 Música